Nadie le quitó la vida, él le entregó Él estaba claro que venía a sufrir Él sabía del martirio, él sabía la escritura Y cuando pasa el tiempo y él va a la cruz del Calvario Y él dice, consumado es Él abolió el sacerdocio levítico Porque dice que el sacerdocio levítico debía estar en pie Mientras tanto el camino al lugar santísimo estuviera en pie Pero lo que separaba al pueblo y al lugar santo del lugar santísimo Era un velo y la Biblia dice que cuando él entregó la vida al Padre El velo en el templo fue rasgado, aleluya Y él fue recibido arriba en gloria No por la sangre de animales sino por su propia sangre Él no hizo un sacrificio para que al año siguiente hubiera que hacer otro Para que al año siguiente hubiera que hacer otro Él hizo un único y suficiente sacrificio Los sacerdotes levíticos tenían que ser sustituidos Porque se morían Pero él, aleluya, no solo murió sino que resucitó Y permanece sentado a la diesta del Padre para siempre Perfeccionando a todos los que han creído en él Alabado sea el nombre de Dios No sé si usted me entiende Que la gente guarde lo que quiera Los días que quieran Que hagan fiesta como quieran Aleluya Pero ya esos dos sacerdocios No están en pie juntos Uno fue tipo de otro Y ahora Jesucristo Ya alabado sea Dios Pagó el precio Cumplió lo que tenía que cumplir Y por eso Él dice Que por aquellos otros Dios no juró Dios no interpuso juramento Entienda bien lo que significa Que no habiendo otro más grande Por quien comprometer sus palabras Es entonces cuando Dios jura Y Dios juró Tú eres sacerdote Según el orden de Melquisedec Pero por los sacerdotes levitas Él no juró Porque ellos eran constituidos Pecadores o no Por ser descendientes de Levi Pero por Jesucristo Él juramento Él juró Por eso dice sin principio ni fin Sin genealogía Levante su mano Que creo que Adelanté bastante con usted No he terminado Ahora dígale que está a su lado Dígale la triple unción Otra vez diga la triple unción Diga el sacerdocio de la triple unción Dígale el ministerio de la triple unción Diga la Biblia nos presenta El ministerio de la triple unción Desde Adán en adelante El sacerdocio Aleluya Según el orden de Melquisedec Algunos piensan que Melquisedec Fue una aparición O una manifestación De Jesús Antes de ser manifestado Como Jesús Una teofanía Una aparición Teodiofanía Aparición Una aparición Pero los otros que Estudian más la palabra Cuando hablan de Melquisedec Dicen que Él era semejante Al hijo Por lo tanto Independientemente Si era o no era Este Melquisedec Aparece Antes de la ley Antes de Moisés Antes de las tribus Aparece antes de Isaac Antes de Jacob Y Abraham Quien es el padre De todos los otros Cuando enfrenta A los enemigos De su familia Y toma el botín De todo Se va buscando A uno que era Mayor que él A pesar de que Era un patriarca Y era un gran líder Y dice la escritura Que el menor Siempre es bendecido Por el mayor Por lo tanto Abraham sabía Que aquel era Mayor Sacerdote Rey La triple unción De que estoy hablando De la triple unción Estoy hablando Que desde que Adán Falla Y Dios comienza Un proyecto De restauración Dios le da la orden A los hombres Crecer y multiplicados Pero también Les enseña Cómo pueden Agenciársela Para tener Con él Comunión A través de la muerte De un animal Y los hombres Se multiplican Sobre la faz De la tierra A tal punto Que ignoran Todas las normas De Dios Entran en una Relación Casi como Los humanos Con demonios Que no viene Al momento Hablar de eso Pero Dios Vio Que la Forma de vivir Del hombre Era solo El pecado Era la maldad Y dijo Barreré al hombre De la faz De la tierra Y halló gracia Solo un hombre Llamado Noé Un patriarca Ahora Que tiene que ver Esto con la triple unción Dios siempre Y a lo largo De la escritura Este tiene ejemplos Samuel Se movió En la triple unción Unción De gobierno Unción De reyes La unción De sacerdotes Y la unción De profetas Es la triple unción Moisés Se movió En la triple unción Era el juez Principal de Israel Antes Que Aarón Fuera Sacerdote Levítico Moisés Era El mediador Entre ese pueblo Y Dios Era el sacerdote Y era el Profeta David Era rey Fue profeta Y fue sacerdote Pero no de la tribu De Levi Sino de la tribu De Judá Y aquí es donde viene Lo de mañana Seguro Levante sus manos Y Jesús En la triple unción Rey de reyes Señor de señores Palabra encarnada El verbo Hecho carne La palabra Profética De Dios Viviente Y fue sacerdote Y no solo sacerdote Sino el sumo sacerdote Que no tenía que ser cambiado Porque aquel otro lo cambiaban Porque se moría Pero este fue sacerdote Para siempre Ahora mueva sus manos Porque le voy a decir algo Que a usted le va A llegar de la cabeza A los pies Pero la Biblia dice Que el plan de Dios Era hacer de nosotros Reyes y sacerdotes Y porque Pablo A través del libro De los hechos Dice Vosotros sois los hijos De los profetas Significa que sobre ti Reposa La unción de gobierno Reposa la unción Profética Aleluya Para anunciar La palabra Del Señor Y sobre ti Reposa La unción Del sacerdote Ya no para oficiar Sacrificios Ni matar animales Sino para presentar Sacrificio Vivo Fruto de labios Que confiesan su nombre Ahora mueva su mano Para romperle Un tabú a la iglesia Para quebrarle A la iglesia Un becerro de oro Nosotros venimos De una tradición En la cual La iglesia Predominante De nuestros pueblos Estableció Una élite sacerdotal Estableció Mediadores Y mediadoras E hizo del pueblo Un pueblo Un pueblo buscador Y necesitado De mediadores Y mediadoras Yo no nací En el pueblo católico Yo nací En el pueblo evangélico Vengo desde mis abuelos Y yo eso nunca lo conocí Por lo tanto A mí siempre me enseñaron Aleluya Que el único mediador Entre Dios Y los hombres Se llama Jesucristo Hombre Y cuando venimos A la vida de la iglesia Creemos que los pastores Son los que tienen que orar Son los que tienen que hacerlo todo Son los que Ante los cuales Tenemos que venir a confesarle Nuestros pecados Que los pastores Son como los sacerdotes Haga así no Díganle al que está a su lado no Dile no, 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 no Dile no Una cosa diferente es Ser ministro Según Efesios 4 Aleluya O apóstol O profeta O evangelista O pastor O maestro Para qué Para enseñarle a los santos Para que los santos Hagan la obra Para perfeccionar A los santos Pero la responsabilidad Es tuya Es tuya Es tuya Aleluya Por eso Se enseña Desde los días De la reforma Y de la restauración Que es lo que se enseña Que hay un sacerdocio De los creyentes Que es nuestra herencia Bendito es el nombre de Jesús Y por eso dice la Biblia Que Jesús Fue hecho fiador De un mejor pacto Y dice Y si este Está en pie Significa Que el anterior Ya 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 Acabó Por lo tanto hermano Tenga cuidado usted De estar haciendo cosas Legalísticas De estar judaizando Otra vez De estar creyendo Que usted es limpio Que usted es purificado Que usted es perfeccionado Por hacer obras de la ley No señor Usted no Ya eso acabó Ya eso terminó La sangre de Cristo Aleluya Esa fue derramada Una vez Y para siempre Nos ha hecho Perfeccionados Delante del Padre Alabados El nombre Del Señor Pero tengámosle cuidado A los del otro extremo Que dicen Que por cuanto Jesús Murió Resucitó Y pagó Por todos los pecados Entonces nosotros Podemos vivir Como se nos venga En gana Porque todas las facturas Fueron Pagadas Levante su mano Y diga La Biblia es un todo Cuando tú sacas textos Fuera de contexto Solo tienes buenos pretextos Dicen los maestros De la palabra Para justificar Tus ideas Para justificar Tu forma Aleluya De hacerlo Pero yo te puedo Juntar Texto tras texto Texto tras texto En donde Dios Lo que está pidiendo Es que una vez Que somos salvados Que somos restaurados Que somos transformados Nosotros vayamos Hacia la perfección Abriéndole al Espíritu Santo Nuestro corazón Para vivir Por el Espíritu Y en el Espíritu Aleluya Agradando al Dios Y Padre Eterno Y dando fruto Levante su mano Dígase sacerdocio De la ley Dígase sacerdocio Del Leví O Levita O Levítico Dígase sacerdocio De Arón O Arónico Ese es uno Con mediadores Sacerdotes Normas Reglas Sacrificios Ceremonias Muebles Santuario Para hablarnos De otro Este Sin juramento Pero por genealogía Podría ser El tipo Más descarado Y si era hijo De un fulano Terminaba sacerdote En este otro No No por ser Hijo de alguien Sino Que solo Se puede ser Sacerdote Por ser hijo De Dios Por haber sido Adoptado Por el Padre Y haber sido Injertado En una familia De la fe Cuantos Alaban a Dios Ese sacerdocio Para oficiar Para oficiar Ceremonias Para ayudar A la gente A encontrar El camino A Dios Ahora hay otro Llámese Sacerdote Según el orden De Melquisedec O sacerdocio Del Espíritu O el sacerdocio De Cristo Hola Quería contarte algo Sabías que puedes ver Este y otros videos En nuestro canal de YouTube Solamente suscríbete Y activa la campanita Para que así Las notificaciones Te lleguen Cada vez que subamos Un contenido Que sabemos Será de mucha bendición Para tu vida Que belleza Sincronización Gratulation Sonido Música Gracias.